Y ante las manifestaciones de rechazo que ha sufrido el candidato presidencial de las FARC, Rodrigo Londoño, y la posible suspensión de la campaña política por parte de ese partido, el candidato Juan Carlos Pinzón explicó hoy a Noticias Telemedellín cuál es su posición frente a este y otros temas. Según el candidato independiente Juan Carlos Pinzón, la suspensión temporal de la campaña política por parte de las FARC es una decisión que debieron haber tomado desde un principio. Pues mire, es que es lo que deberían hacer, lo que debió ocurrir es primero ir a la justicia transicional que ya de por sí les estaba ofreciendo excesivos beneficios y luego sí, asumidas una responsabilidad y unas penas, poder ingresar a la política. Eso fue lo que siempre se dijo, eso es lo que debió ocurrir y al no ocurrir, pues hoy hay esta indignación de la sociedad, de todos los sectores. Respecto a su candidatura y sus posibilidades en el proceso electoral, Pinzón aseguró que no le preocupan los resultados de las encuestas, y no se ve como fórmula de ningún otro candidato. Yo respeto el valor de las estadísticas, pero también reconozco que hay tiempo, que lo que la gente tiene que conocer es nuestra propuesta, una propuesta independiente, no hay ningún candidato que tenga más experiencia que nosotros en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales, e incluso en materia de educación. El candidato, que ha tratado de desligarse de la imagen del presidente Santos, rescata siempre, además de su origen de clase media, las diferencias que tuvo con el gobernante durante su participación como ministro de Defensa y embajador de Colombia en Estados Unidos. Yo participé del gobierno y lo hice con mucha convicción, suficiencia, nunca me opuse a la idea de que existiera una negociación de paz. Empecé a tener enormes diferencias sobre cómo se negoció al final, porque en mi opinión se concedió mucho más de lo que se le concede a un ciudadano de bien a las personas que cometieron los mayores delitos. De eso no se trataba, en mi opinión, la negociación. Pinzón señaló que de llegar a la presidencia se caracterizaría por ser de mano firme frente a las disidencias de las FARC y el ELN.